Hola que tal mi nombre es Cristian y hoy vamos a hacer un review de lo que es el Vivo X60 Pro Plus el Flactic de Vivo que te digo desde ya que es un teléfono con una de las mejores estabilizaciones que tenemos hoy en el mercado y además que tiene un diseño bastante único y peculiar y si sabes de teléfono probablemente sepas que este modelo es bastante difícil de conseguir y te cuento que yo lo adquirí con mis amigos de VK Phone Store voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el Instagram de ellos para que puedas comunicarte y preguntarles también porque tienen gran cantidad de equipos que puedes adquirir con ellos como por ejemplo de la marca Xiaomi, Oppo, Realme, etc. y bueno no solamente venden sino que saben mucho del tema e incluso también se preocupan de homologar el equipo así que full recomendado por supuesto VK Phone Store y si no te suena de nombre lo que es la marca Vivo es completamente normal pero mírala con respeto porque es parte de BBK Electronics donde forma parte One Plus, donde está también Realme, donde está Oppo así que tenemos un teléfono que es fabricado con estos componentes con estas certificaciones de alguna forma es un teléfono de calidad, son teléfonos de calidad los que fabrica Vivo y bueno este es el flagship de la empresa, de este fabricante chino y la verdad es que es un teléfono que se siente pero muy bien en las manos y también junta lo que es las características de un teléfono flagship, de un teléfono premium como es el tema de un marco completamente de aluminio una cámara bastante buena con una configuración notable y un diseño bastante premium que se siente muy bien en la mano porque tenemos una cubierta en la parte de atrás de cuero y bueno tenemos también el tema del último procesador de Snapdragon así que vamos con lo que es el análisis en profundidad no quiero gastar mucho tiempo en el tema de unboxing y por eso este es un review en sí pero igual te quiero mostrar más o menos que es lo más importante que viene en esta caja y bueno se incluye lo que son unos audífonos oficiales de Vivo con un diseño minimalista, son USB-C no son Jack 3.5 porque no tenemos Jack 3.5 no tenemos ese tipo de entrada en el teléfono y no hay ninguna novedad así que también se incluye estas gomitas de repuesto para lo que son los audífonos también se incluye esta agujita para poder colocar lo que es nuestra tarjeta SIM y también una carcasa que es acrílica pero de bastante buena terminación bastante buena calidad que le deja lo que son los bordes completamente liberados por el tipo de panel que contiene este teléfono pasemos a hablar del teléfono en sí, ya les comenté algunas cosillas algunas pinceladas de lo que es en cuanto a características en cuanto a diseño, en cuanto a materiales pero les comento que lo que más me encanta de este teléfono es la parte trasera porque me encanta cuando los fabricantes también trabajan con distintos materiales y aquí han usado eco cuero con este color azul que es el color navy que también tenemos otra variación que es con un color más amarillo anaranjado que bueno es más vivo, te da más, es aspecto juvenil este es como más ejecutivo, más sobrio pero que le queda muy muy bien y ya les comenté un marco completamente de aluminio por los dos lados o sea que recubre todo lo que es el equipo y también en cuanto a botones no tenemos más que el botón para bajar, subir el volumen y bloquear el equipo y bueno tenemos solamente un altavoz es un pequeño defecto que bueno es un teléfono premium que probablemente esperábamos o sí un altavoz estéreo y no tenemos solamente un altavoz pero igual de todas formas suena bastante bien pasamos a una de las características más esenciales de un teléfono que es su panel un panel de 6.56 pulgadas super AMOLED con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2376 píxeles 398 píxeles por pulgada también tenemos 120 Hz de tasa de refresco que hace que el teléfono vaya pero sumamente fluido por supuesto que también involucra lo que es componentes internos como el procesador y la memoria RAM pero es un panel que a mí me encanta con un muy buen contraste con muy buenos colores con HDR10 Plus y con 1300 nits de brillo para condiciones de luz bastante intensas que le queda bastante bien nada de que quejarse en este panel también señalarles que ocupa un 90% casi de lo que es relación pantalla-cuerpo y un notch tipo agujero ahí centrado al medio que con este fondo por supuesto que no se nota mucho pero es una muy buena elección por parte de Vivo haber elegido el notch agujero ubicado al medio que es lo más elegante a mi parecer y también lo menos intrusivo en ese aspecto vamos a hablar de las entrañas de este equipo de la potencia en cuanto a hardware y tenemos por supuesto lo último de Snapdragon el 888 un chip completamente compatible con lo que es 5G de 5 nanómetros un núcleo de ellos funcionando a 2.84 los otros 3 funcionando a 2.42 GHz y los otros 4 funcionando a 1.8 es por supuesto una velocidad increíble que vas a tener también súmale el tema de la RAM porque es una RAM que vamos a encontrar en dos configuraciones porque este equipo lo encontramos efectivamente en dos configuraciones una con 8 GB de RAM y otra con 12 GB de RAM 128, 256 GB de almacenamiento interno el cual no son ampliables vía tarjeta microSD pero la verdad es que yo encuentro que es algo que prácticamente todos los fabricantes están adoptando ya sacar lo que es el tema de la tarjeta SD 128, 256 creo que está bastante bien para el uso hoy en día general, etc. y bueno, súmale que esas memorias RAM también son LPR5 que es el nuevo estándar así que tenemos una fluidez pero espectacular en este equipo también te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se comporta con algunos juegos los juegos más demandantes puedes poner todo a tope y no vas a notar ningún lag sino que tenemos por supuesto una configuración tope de línea que es lo que se espera porque es un flagship que es en este caso de vivo y seguramente lo que muchos están esperando y uno de los pros más pros de este equipo que es la configuración de cámaras que monta porque ya vemos que es bastante grande la proporción y la configuración de sus cámaras es también un diseño bastante elegante poco visto en todos los fabricantes es una configuración pero espectacular y también están viendo ahí pequeñito un logo azul que es 6 que es este fabricante de óptica que tenemos ahí con origen en Alemania es una marca muy reconocida es una alianza también que ha tenido con teléfonos de Nokia y ahora viene con vivo y la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular 6 con este modelo y los resultados son espectaculares pero te voy a comentar por supuesto qué lentes contiene y sus características y partamos por el lente principal que está ubicado en la parte del centro de 50 megapíxeles firmado por Samsung el GN1 que es bastante nuevo bastante potente de tipo ISOCEL con una apertura focal de 1.57 luego continuamos con el gran angular el cual nos permite por supuesto hacer estas tomas y que es bastante importante en todas las cámaras de hoy en día de 48 megapíxeles firmado por Sony el IMX598 que es conocido digamos se utiliza bastante pero que tiene muy buenos resultados de tipo CMOS con una apertura focal de 2.2 continuamos con el lente de profundidad que nos permite hacer por supuesto los retratos que conseguimos unos retratos bastante interesantes muy bien logrados además de la configuración que tenemos con 6 logramos buenos colores buenos contrastes buena iluminación es el Samsung S5KGD1 con una apertura focal de 2.08 y por último un telefoto de 8 megapíxeles que nos permite hacer por supuesto otro tipo de fotografía con una apertura focal de 3.4 es una configuración excelente pero no solamente todo queda en la configuración de lentes en que tenemos también la tecnología o el trabajo realizado con 6 que es espectacular sino que también tenemos una de las mejores estabilizaciones y lo dije en la intro es una estabilización que lo encontramos y se ve digamos si miramos perdón en detalle lo que es el lente de arriba es una estabilización un ultra steamy video que podemos configurar ahí si queremos un video sumamente estabilizado o aplicando estabilización o quitándola etc la cosa es que es de lo mejor que vamos a encontrar en el mercado o sea es increíble que estés grabando estás corriendo estés haciendo lo que sea con la cámara el video nunca se va a ver típico el temblor el temblor que siempre estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los teléfonos es una de las razones también por qué quise este teléfono porque lo voy a usar como fotografía profesional como herramienta de trabajo es realmente la mejor opción para muchos en cuanto a cámara y fotografía se refiere en el mundo de los teléfonos no por nada sale la etiqueta de fotografía profesional en lo que es el marco de la parte de arriba es un trabajo espectacular que les digo que he hecho con 6 es una de las mejores cosas que tenemos del teléfono y también su software porque el software de la cámara bueno tenemos n opciones tenemos el modo profesional también tenemos ahí la posibilidad de grabar y cambiar la resolución por ejemplo si queríamos grabar en 4K incluso podemos grabar en 8K a 30 cuadros 4K 30-60 podemos grabar en 1080 bueno podemos configurar todas esas opciones también grabar en cámara lenta y todo el tipo de configuración que se te ocurra panorámica etc pero el software de vivo en sí de la cámara es bastante limpio está muy bien pulido y también cuenta con estos efectos que están acostumbrados los asiáticos para el tema de los selfies que están bastante buenos o sea tienes una configuración ahí para jugar para sacarte las mejores selfies para ser ahí el rey de los selfies porque los chinos son los reyes de los selfies o sea es espectacular el trabajo que hacen con el tema de la inteligencia artificial y una buena selfie tiene que venir por supuesto acompañada de una buena cámara frontal la cual es de 32 megapíxeles con una apertura focal de 2.45 pero por supuesto que la estrella es este micro gimbal que les dije esta estabilización que está realmente increíble y también por supuesto el lente 6 es de lo mejor que tenemos como les dije en fotografía y también lo último detalle que tenemos también el tema del zoom óptico de 5x y zoom digital de 60x y si bien dejé un poco para el final lo que es el tema del software hay que mirarlo con bastante ojo porque es un software muy pulido un software también que es muy fluido bastante bonito bastante poco invasivo hasta cierto aspecto pero lo quise parejar para el final porque bueno es una versión china es una versión china lo que estamos teniendo acá en mis manos es un software que también viene con OriginOS el cual está basado en Android 11 pero esta es como les dije la versión china pero no se asusten con eso porque pueden ver que tengo el teléfono completamente en español prácticamente casi todo en español lo único que no está en español son ciertas aplicaciones nativas de Vivo pero por ejemplo como la cuenta de Vivo la tienda oficial de Vivo cosas así pero lo que es el tema del clima lo que es el tema de alarmas etcétera todo está ahí completamente traducido y eso se destaca bastante a pesar de ser una ROM china o una versión china no sé lo que sea pero tenemos la opción de poder cambiar el idioma perfectamente y todo bien las únicas cosas que quizás como les dije están en chino son aplicaciones que prácticamente no vamos a utilizar como la que están viendo acá que es como consejos o temas de la tienda como les dije de Vivo pero lo importante y lo más destacable como siempre es el tema de que tenemos todas las aplicaciones de Google de hecho acá pueden ver que tenemos Play Store la voy a abrir para que me crean perfectamente que todo funciona bien incluso tengo la última versión de lo que es la Play Store voy acá más abajo y versión de Google Play Store dice tienes esta o sea que tienes la última versión que está completamente actualizado yo no he tenido ningún problema al instalar aplicaciones desde la Google Play de hecho todo funciona pero de maravillas los juegos etc YouTube etc todo funciona bien en cuanto a servicios de Google a pesar de ser un equipo chino además de eso también tenemos la opción de probar una capa de personalización que es propia de Vivo el cual viene como a ser lo que es Origin OS en sí que podemos ir a un mundo paralelo de esta forma dice viajando a través de un mundo paralelo y van a ver esta interfaz que es tipo widget que la verdad es que le da un diseño bastante único con unos widgets interactivos que podemos personalizar que podemos configurar lo que es esta barra o sea esta configuración de pantalla de inicio perdón y también tenemos ahí haciendo slide hacia arriba lo que son las aplicaciones en un cajón bastante ordenado con un diseño minimalista me gusta bastante me gusta también el tema de la barra acá de abajo que es muy parecido a iOS en ese aspecto pero la verdad es que hace un buen trabajo ahí vivo en cuanto a interfaz y las últimas cosas que te voy a contar sobre este vivo x60 pro plus de las más importantes a las menos importantes por supuesto que esta es mi opinión es el tema de la batería el tema de la batería no lo he tocado y tenemos una batería de 4200 mAh es algo que claramente podría haberse trabajado mucho mejor si miramos un poco la competencia son 4500 el estándar en una máquina con este consumo por así decirlo aún así bueno está dentro del rango pero sí yo hubiera esperado 4500 pero al menos tenemos 55 vatios de carga rápida es una muy buena carga no tenemos también carga inalámbrica que no puedo entender por qué no tenemos carga inalámbrica en un flagship bueno es un flag tip chino y a veces pasan estas cosas el tema de no tener carga inalámbrica y bueno es un CBC es un UFC 3.1 para pasar archivos que está bastante bien tenemos también NFC por supuesto tenemos bluetooth 5.2 y ese tipo de características que hace en este teléfono de verdad una opción increíble es muy completo a pesar de esos pequeños defectos que como les comenté el tema también de la falta del parlante estéreo que a mí por lo menos no me influye absolutamente nada porque no soy mucho de escuchar con el tema del altavoz en sí es un excelente teléfono es muy completo el tema de la cámara es espectacular y bueno espero que te haya sido también útil este review del Vivo X60 Pro Plus el flagship de Vivo dale tu me gusta deja algún comentario suscríbete si quieres ver más contenido de este tipo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!